Estamos con Domingo Ferrando, portavoz del blog en el Ayuntamiento de Benicassim. ¿Qué opina de los lazos que hay entre el gerente Inturesport con personas que han participado en el concurso de la adjudicación del salvamento marítimo de Benicassim? Yo después de conocer todo conforme funciona la policía local de Benicassim, no afirmo nada, pero tampoco descarto nada. Yo he dicho en el Pleno que, a mi forma de ver, por un informe muy subjetivo del técnico, que en ese caso recae también en el jefe de policía, se le ha quitado a la Cruz Roja un servicio que venía prestando hacía más de 30 años. A mí no me cuadran esas cuestiones, con lo cual yo dudaré siempre si ha sido justo o no. En unas declaraciones al periódico Mediterráneo, Susana Márquez dijo que la oferta de Inturesport era más barata que la de Cruz Roja. Se ha demostrado, según los papeles del concurso, que eso no era así, que era justo al revés. ¿Por qué cree que dijo eso la alcaldesa? ¿Se equivocó? Realmente, vosotros lo habéis hecho presente en vuestra página, la oferta de la Cruz Roja era más barata, la del Inturesport era más cara. La alcaldesa en este sentido ya sabe sumar y restar, entonces si dijo eso a lo mejor sería porque a lo mejor pensaba que no se iba a investigar un poco más. Si se equivocó o mintió, siempre lo dejamos en cada uno lo que quiere decir cuando dice una cosa. Yo creo que equivocarse es difícil porque ya sabía las cuantías que se habían barajado. Usted ya ha tenido problemas por la vía judicial con Eugenio Capitán, que es el jefe de la policía local. Ahora han habido dos oficiales de la policía que se han tenido que, digamos, exiliar a Castellón. ¿Qué opina de todo esto al respecto? Me cuesta reconocer que no me alegro porque es una cuestión de un colectivo, pero el tiempo me está dando la razón. Cuando yo entré como concejal de policía me encontré una policía separada, además con una etiqueta de buenos y malos. Yo lo que intenté en estos años que estuve escasos al frente de esta delegación era que se cambiara de actitud por parte, bajo mi juicio, por el responsable de la policía y que intentara, digamos, ganarse a esa gente que tenía unas reivindicaciones que a mí me parecían justas. Tuve problemas de desobediencia y de falta de respeto por su parte. La justicia, aparte de tener la razón, la tienes que demostrar y te la tienen que dar. Y me fallaron, bajo mi punto de vista, el secretario del ayuntamiento, que me quitó parte del expediente. Y luego, pues, el exalcalde, pues que para mí, forma de ver, no dijo la verdad. Lo mío no eran desencuentros con el jefe de la policía, lo mío eran desobediencias y falta de respeto. Y yo hubiera querido que el exalcalde a quien yo apoyé en su día, pues que hubiera dicho la verdad. No fue así, está también en su derecho de declarar lo que quiera, pero a mí siempre me quedará ese punto de decir, mi alcalde, el que yo voté, no dijo la verdad, con lo cual no se hizo justicia. Y el mundo es así, da vueltas y ya nos encontraremos donde nos tengamos que encontrar. Vale, muchas gracias.